En Santander puede estar parte de la solución a la crisis del sector agropecuario colombiano, específicamente frente a los altos costos de los insumos para los cultivos. En la reunión extraordinaria de gobernadores y alcaldes que convocó el presidente Juan Manuel Santos, el mandatario Richard Aguilar propuso el salvamento de Ferticol para abastecer de fertilizantes a los campesinos del país. Tras la reunión del primer mandatario con líderes gremiales y luego con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, se acordó un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Se determinó que en septiembre 12 nos vamos a reunir para darle cuerpo a ese gran pacto. Dentro de esas decisiones, se espera que el gobierno nacional acoja la propuesta del gobernador Richard Aguilar al presidente Juan Manuel Santos para salvar Ferticol y abastecer así de los fertilizantes que necesitan los agricultores del país. El presidente dio la instrucción, el doctor Rafael Pardo, ministro de Trabajo, nos va a ayudar a hacer ese puente, se le va a mandar un resumen ejecutivo de la propuesta del gobierno departamental y estaremos nosotros adelantando conversaciones. El jefe del departamento también reclamó una pronta delimitación de la línea de páramo de Santurbán. Se requiere una manifestación inmediata, un comunicado inmediato por parte del gobierno nacional en relación a la línea del páramo en cuanto a su declaratoria, porque los paperos, los cebolleros y así mismo los mineros se encuentran en una incertidumbre. Compromiso del presidente agilizar en este tema. El gobernador pidió a los campesinos que se sumaron al paro nacional agropecuario que si lo continúan lo hagan de manera pacífica y rechazó los actos de vandalismo ocurridos el viernes último en Bucaramanga. Debemos mantener la calma, esto no puede convertirse en una bola de nieves en donde por un paro agrario empiecen otras personas a realizar disturbios como lo ocurrido aquí en la ciudad de Bucaramanga que atentaron contra la integridad de la alcaldía, de los funcionarios de la alcaldía, porque así no se consiguen las cosas.